El Diablo de la Comunidad No me pidas más, no me pidas más porque no te doy Con lo que yo a ti te doy, eso es más que suficiente Con lo que yo a ti te doy, eso es más que suficiente Tú lo tienes llenadero y quieres que te dé más Tú me pides por delante y me pides por detrás Me pides por todos lados para ti y los demás Me pides por todos lados para ti y los demás Tú quieres que yo reparta el placer que tú me das Pero por ser mi cumpleaños me lo como yo nomás No me pidas más, no me pidas más, no me pidas más porque no te doy No me pidas más, no me pidas más, no me pidas más porque no te doy Ese pastel de mi negra que todos quieren tener Ese pastel de mi negra que todos quieren tener Aunque sea una probadita que ellos quisieran comer Yo les digo a mis amigos eso no se va a poder Solamente un pedacito a mi negra yo le he dado Que muy bien que he disfrutado, que ya se lo ha saboreado Y que dándole a buscado que me pide el enemas No me pidas más, no me pidas más, no me pidas más porque no te doy No me pidas más, no me pidas más porque no te doy No me pidas más, no me pidas más porque no te doy